Sumo así, usted fundó el Partido Obrero y hoy tiene que correrse, hay una especie de movimiento de nuevas generaciones que están empujando ahí. No, de ninguna manera, esto es una obra de verdaderos viejos de la generación, no, de ninguna manera. Mire, no me voy a ir del Partido Obrero, defiendo el Partido Obrero, participaré en la campaña electoral, simplemente rechazamos completamente, porque es antiestatutar, infundado y todo lo demás, cualquier medida expulsiva de militantes o dirigentes que en este momento están discutiendo problemas políticos del país con un enfoque diferente a la dirección o a la fracción oficial. Y esta medida es una medida completamente negativa que en primer lugar perjudica a la campaña electoral en que se ha inmerso el Frente de Izquierda de los trabajadores. Entonces, esta denuncia la quiero hacer. Una discusión tan acalorada que terminó con expulsión. ¿Cuánta gente estamos hablando? Bueno, nosotros hemos organizado una corriente interna que en este momento tiene 800 militantes y en pocos días más va a superar los mil. Por lo tanto, no es como se dice Altamira y su grupo. Son generaciones enteras, provincias enteras, distritos enteros que están reclamando un derecho democrático de discusión diferente al individual. significa participar de todos los eventos del partido en materia de discusión para que además de la fracción oficial se escuche una posición diferente. Y esto debería ocurrir normalmente sin afectar la campaña electoral. ¿Va a estar el PO por un lado y otra facción con otro nombre? No, de ninguna manera porque nosotros apoyamos la lista del Frente de Izquierda de los trabajadores. Pero para la opinión pública, enterarse de que este partido expulsa gente en el momento en que proclama una voluntad de unidad y en el momento en que llama a la ciudadanía, votemos al Frente de Izquierda, es danino y es perjudicial.